Esta vez le toca a Alejandro Lupi, estar en técnica, así que no lo van a ver en escena. Como les contamos todos los meses que tenemos funciones, es un espectáculo netamente improvisado. Aquí, ahora y nunca más. Por eso no hay que perdérselo. Por eso no hay que perdérselo. Este viernes, 21.30 horas en el Entusiasmo, 25 de mayo, 935 puntual. 21.30 comenzamos. Tenemos entradas anticipadas hasta el jueves, es más barato. Así que, acuérdense, se pueden comunicar a través de la página de Facebook de Improbable para hacer las reservas correspondientes y las compras. Aprenderse a disfrutar, a reír y a pasarla bien. Sí, a disfrutar en estos momentos que cuesta un ratito, te olvidás de todo y venís a disfrutar de teatro.